Luego de que este lunes la panista Perla Woolrich Fernández presentara su renuncia al cargo de titular de la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, el diputado local de la 62 Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, Adolfo Toledo Infanzón, aseguró que en cargos administrativos esta situación suele presentarse con frecuencia por diversas causas. Son cargos administrativos, es facultad del titular del Ejecutivo poder sostenerlos, nombrarlos, darles permanencia o pedirles renuncia, es una definición interna del gobierno del Estado y del titular del Poder Ejecutivo. Luego de que los exfuncionarios de las diferentes dependencias no fueran sancionados, aunque la Contraloría del Estado detectó desvíos de recursos en su administración, el diputado dijo que no emitiría juicios, pero explicó que con la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el trabajo en materia de rendición de cuentas será justo y puntual. Yo no podría hacer un juicio aventurado, yo creo que hay procedimientos, yo creo que hay procesos, hay una normatividad y en base a eso se tiene que proceder. Finalmente las Contralorías son órganos internos de vigilancia y de control, lo que se pretende hacer ahora con la reforma en materia de transparencia, en materia de rendición de cuentas, en esa reforma federal que por cierto ya fue aprobada en 18 entidades federativas, el Congreso de Oaxaca todavía está pendiente de que lo apruebe. Toledo Infanzón aseguró que pese a que en Oaxaca esta ley no ha sido aprobada por los legisladores, se tendrá que respetar y con ello todas las instituciones y organismos que reciban presupuesto del Estado tendrán que rendir su declaración. Lo que va a traer como consecuencia es que se tenga un esquema de mayor transparencia, de mayor acceso a la información, de mayor prevención y control en el ejercicio de los presupuestos y de los recursos públicos, por todo lo que se llaman sujetos obligados, ahora van a tener la responsabilidad y la posibilidad de ser revisados y auditados cualquier entidad del sector público, del sector privado, del sector social, agrupaciones que fomenten actividades culturales, incluso religiosas o deportivas, o sea, cualquier entidad o organización que reciba recursos públicos como sujeto obligado va a tener la posibilidad y va a estar en la responsabilidad de ser revisado y auditado. Con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión, informó Patricia Aguilar.